¡Hole! Hola a todas y a todos, bienvenidos al vlog más número 5 Hoy es viernes, 8 de diciembre, hoy además es festivo, es el día de la Inmaculada Concepción Y nada, os saludo realmente hoy un poco tarde porque son ya las 3 y media No me había dado cuenta que era tan tarde Pero nada, la verdad que hoy no he madrugado mucho porque ayer me acosté muy tarde terminando una cosa que tenía que hacer Me he levantado, he desayunado, tenía que sacar a Kiwi y ha sido también día hoy de poner lavadoras Porque por fin se ve que ha salido el sol en la azotea, hay un overbooking O sea, no quedan cuerdas donde colgar porque está todo el mundo poniendo la lavadora a lo loco Pero es que hemos tenido días de lluvia, o sea, chicas, sevillanas y sevillanos Desde cuando Sevilla es Asturias que llueve todos los días, es que exagerado Bueno, hoy sí o sí me toca lavarme el pelo como podéis comprobar Que esto ya tiene gomina y de todo Me lo quería lavar ayer, pero a mí me gusta que el día que me lavo el pelo Dormir en funda de almohada recién lavada, si lo digo Así que la he lavado hoy y ahora me voy a lavar el pelo Bueno, no, primero voy a comer porque me va a dar algo Y bueno, antes de comer también tengo que colgar la lavadora que he dejado puesta Porque me gustaría poner otra más O sea, llevan dos, pues vamos a por la tercera, ¿no? ¿Por qué no? Que claro, se ha acumulado trabajo estos días También tenía las toallas, pues, de... que tuve visita, todo el mundo se duchó y tal Pues tenía bastantes toallas para lavar Tenía una buena lavadora de ropa negra acumulada Así que querría comer ya, pero mejor voy a subir a colgar la lavadora para poder poner otra Qué interesante, ¿verdad? Hablando de lavadoras durante dos minutos Nada, como ya os conté en el vlog anterior, ahora mismo estoy sola Porque Alex ha ido a pasar el fin de a Madrid, a casa de un amigo que iba allí Nada, voy a hacer eso, me voy a lavar el pelo y a ver si no se me hace muy tarde Que me gustaría dar un paseíto con Kiwi antes de que se vaya el sol Sentarme en una cafetería, tal cual Llevarme mi e-book, ¿no? Estaría también muy bien Un ratito de e-book en una cafetería romantizando mi vida en solitario Estaría bien, pero es que claro Hay cosillas que hacer también No sé, no sé, si no es hoy será mañana Olía a bacon en la azotea que casi me desmayo, flipo Quiero gastar esta pasta, o sea que no sé si va a ser poco Se nos quedó como para una persona y esto al final pues nunca se acaba gastando Porque no solemos cocinar este tipo de platos para una persona Entonces hoy es el día, hoy que como sola es el día Odio una cosa que no me gusta nada porque me da como va a ir súper cutres Mezclar diferentes tipos de pasta, rollo Ah, pues me falta un macarron Ah, pues voy a echar unos cuantos espirales Eh, no puedo En plan, tengo un bote de nata Lo vamos a utilizar porque está abierto Ah, mira, tenía un poquito de risotto Bueno, da igual Un poco de calabacín Puede ser Calabacín y nata va bien Y pollo Ya está Con eso vamos a apañar algo Vamos, básicamente va a ser pasta con trocito de calabacín, nata y pollo Fin, la complicación nula y cuanto más rápido se haga mejor porque tiene hembre voraz Voy a ponerse la pasta El toque secreto, un poco de Filadelfia Eh, se me ha colado más agua de cocción de la cuenta Y creo que me va a quedar la salsa un poco aguada Pero bueno Sal, pimienta que hierva un poco y a bola Y le voy a poner también un poquito de este cheddar blanco que tengo aquí Yummy Pues nada, aquí voy a estar aquí mirando mi plato Que ya está listo Básicamente una comfort food en toda regla Pasta con nata y cualquier cosa más A mí me encanta Vamos a catar esta creación que claramente está bien O sea, pasta, nata Pollo, queso, calabacín La clave es echarle mucha pimienta Pues muy rico Y perfecto para entrar en calor Pero bueno ¿Se puede ser más guapo? ¿Se puede? Pues no, obviamente Las orejas más bonitas del mundo ¿Qué las tiene? Me he acordado del calendario de aviento Que ayer no lo abrí Perdona, delito Y también tengo que abrir el de hoy Así que chica, para acompañar Pues me he hecho un té negro con canela Porque como no sé si me va a dar tiempo a tomarme después algo fuera Y que no sea demasiado tarde Lo bueno es cuando se te olvida abrir el calendario de aviento Es que después tienes dosis dobles Voy a abrir el día 7 Un Kinder Mini No he comido tantos Kinder Mini Como en estas últimas semanas Mirad quién viene por ahí ¿Tú qué haces subir al sofá? Eso está prohibido por ley en esta casa Baja Es que claro Yo creo que relaciona Cuando yo saco esto Que le toca a él también El suyo Pero es que te he dado el tuyo esta mañana Y día 8 Que sí que es el que corresponde a hoy Un chocobón Buah Los chocobón Es que son lo mejor que hay Lo mejor que hay Qué ricura Pa' dentro Pelo limpio Pelo limpio Lo sé Ya tocaba Y mientras me hace efecto la mascarilla Voy a Ordenar Esto Y mientras me hace efecto la mascarilla Voy a Ordenar Este show Y este otro Olé Mesa despejada El maquillaje Que es todo eso que tengo ahí en la esquina Quiero Ponerlo en otra parte No sé muy bien todavía como Pero lo quiero organizar mejor Y esto de aquí Es mi planning de las vlogmas Pa' no hacerme un lío De qué día se sube qué Qué día se graba qué Y ahora A utilizar mi electrodoméstico favorito La aspiradora Bueno Pelo Listo Limpito Me encanta la sensación de pelo limpio La verdad Pero es que es una pereza Hacer todo el proceso ¿Quién se ha levantado? Llego aquí Y toda la tarde Echándose la siesta Es sinvergüenza He sacado ya Mi abrigo largo De borriguito Este lo cogí por vintage Por cierto Me he comprado Un abrigo de leopardo Por el vintage Se supone que me iba a llegar hoy Pero al final no O sea que ya no llegará Hasta el lunes por lo menos Un bolso Un bolso Un bolso Un bolso Este mismo Para ir cómoda Me voy a poner un poco de aquafor Y ya está Es que no me voy a maquillar ni nada ¿Para qué? La verdad que vaya caca de día hoy Menos mal que al menos He ido al gym Que digo Bueno venga He cumplido Pero Es como que no he parado Y a la vez no he hecho nada Muy aburrido Sinceramente Mañana me propongo hacer Alguna cosa chula Por lo menos Bueno bueno He entrado al tiguer Tiger como lo queráis llamar Para reponer El adorno del árbol Que me cargué el otro día El que tenía forma de cafetera Vale pues He llegado a los adornos Y me he tenido que dar Que eso es al principio de la tienda Y me he tenido que dar media vuelta Porque literalmente No se podía avanzar La gente estaba a punto de pisar al kiwi todo el rato Niños corriendo Literalmente el tiguer estaba atascado No se podía No se podía Así que nada Igualmente El de la cafetera O sea el que quería reponer Solo quedaba uno Y casualidad que estaba roto también Así que nada Y bueno Tampoco puedo ir a andar Por las calles principales Con las luces Porque está también petadísima de gente Y con kiwi pues tampoco Es plan de ir en sitios Que estoy así como apretadísima Con todo el agobio Así que nada Estoy por aquí andando Por callecitas secundarias Voy ya de vuelta en casa Ahí con el pijamita Y la gata puesta El paseo Bueno Es un poco fracaso Porque ha entrado Al nuevo Zara Gigante gigantesco Que han puesto Que por cierto Muy guay Y muy bonito Pero de repente Ha sonado un sonido así Súper fuerte En plan Plas Y kiwi últimamente Con ese tipo de ruidos También se asusta Porque lo reacciona Con los petardos En plan Así que se ha puesto Super nervioso tal No hemos salido Había un montón de gente En la calle Kiwi tirando No sé qué Entonces ya Hemos tirado para casa Y no hemos venido Pero bueno Que hemos estado Un ratazo paseando También te digo Y venía yo ahí Con el rumrum De Quiero hacerme una patata Hasselback Alguna vez le he enseñado Que la he hecho Hace mil que no me la hago Pero es que vi el otro día Una foto De una que yo había hecho Y me entró antojazo Y digo Venga voy a hacerme Ahí para cenar Pues chica Mira las patatillas Que tengo Que pequeñas son Como me hace Una Hasselback Con esto Son estas patatas Que son así Como cortaditas Pero sin terminar De cortar Y entre cada corte Metes una loncha de queso Pero claro Tiene que ser una patata Rollo así Voy a intentar hacerlas Con estas minis Que tengo Si yo creo Que me voy a hacer las tres Y voy a calentar Crema de verduras Chicas Mis cenas en invierno Son siempre O el 90% De las veces Crema de verduras Rapidito Entro en calor Y como verduras Que más quieres Nada Vale ya he lavado las patatas Lo dicho No creo que vaya a salir muy bien Con este tamaño de patata Pero vamos a intentarlo Lo suyo es cogerse un palillo Una pajita De metal Lo que tengas Para frenar un poco El corte Bueno realmente Si son dos Mejor Y la pones una a cada lado Y si no Pues lo haces a ojo Que yo lo suelo hacer a ojo La verdad Y vas haciendo cortes Pero sin llegar hasta abajo Esto me está dando pereza Paso Pero cuando la patata es grande Pues igual tiene más sentido Prefiero hacerlo así Con cuidadito Y ya está Vale Algo así No deja de ser una patata Con queso Pero queda como muy resultona En mi opinión Me parece guay Por ejemplo También para hacer una guarnición En la cena de navidad Rollo pues que haces una carne O un pescado Pues en vez de poner patata Normal y ya está al lado Pues pones esto Y queda muy mono Ahora le pones Un chorrito de aceite A cada una Y ahora le pones sal Y o las especias Que tú quieras Yo voy a utilizar Este sazonador de patata Y ahora lo tapo Y al microondas Obviamente depende Del tamaño de la patata Y de tu microondas Pero más o menos 10 minutos Bueno las patatas Ya están hechas Pinchas un poquito así Por dentro A ver si está hecho Pues listo Y ahora te coges Queso En loncha Importante en loncha Y vas poniendo cachitos En las rajitas ¿Vale? Tampoco que sean enormes Y sobresalgan por todos lados Porque ahora al derretirse Pues va a rebosar un poco Rollo así ¿Sabéis? Con el propio calor De dentro de la patata Ya el queso Se está derritiendo Pero yo igualmente Le voy a meter Un minutito Para que se termine Todo derretir Tal cual así Y listo Mirad Me parece que quedan Como muy monas Muy bien Así como acompañante Y tal Aunque literalmente Esto va a ser mi cena hoy Junta un poco de crema De verdura Y me apetece Que buena este picante Así que le voy a poner Unas gotitas de sriracha Ready Y esta es mi cena de hoy Rica, sabrosa, deliciosa Saludable Todo, todo Lo tiene todo Bueno, bueno Esto tiene pinta de truño Enorme Por lo tanto Lo vamos a ver Aquí voy mirando Mis cenas desde su cama Tú ya has cenado Tú ya has cenado Llevo A ver 18 minutos Del reality Bueno, reality ¿Cómo se llame esto? De la preisle No sé qué decir Es como una señora así No sé qué Ha enseñado el desayuno La tía se desayuna Un vaso de agua con lino Un zumo de pomelo Pomelo cortado Y un kiwi Y pa'lante Guau La voy a seguir viendo Porque Estoy un poco impactada Good morning In the morning Mis niñas Hoy No he madrugado tanto Como quería Por cierto Hoy es sábado ¿Sábado qué? Sábado el 9 de diciembre Porque Literalmente estaba teniendo Un sueño reparador He dormido Prácticamente del tirón Cosa que nunca ocurre Porque kiwi me levanta Como tres veces Durante la noche Para que lo tape Porque tiene frío ¿Os parece normal? ¿Vuestros perros hacen eso? El caso Que estaba durmiendo muy bien Y no me quería levantar A las 8 de la mañana Como tenía previsto Me acabo levantando A las 10 Y me he ido para el gym Ya he vuelto Me he puesto Una rebequita Y un abrigo Porque ahora Nos vamos a ir a desayunar Me lo merezco Se lo digo Y cuando estaba en el gym Me ha llegado la notificación De que han puesto En Biocrat y en Vinter Entonces he dicho Voy a subir dos zapatillas Que se compraba el otro día Y que al final Pues no las quiere Seguramente las vaya a devolver Y me dijo Bueno si tal Cuelgalas en Vinter A ver si se venden Total que he hecho Las fotos rápidamente Y las he subido Son estas gazelles De aquí en rojas Y otras en azul Me voy tal cual del gym Me he puesto una rebequita El abrigo Y voy a ir a un sitio Si es que está abierto Claro Que siempre paso por delante Y digo Tengo que ir, tengo que ir Y al final nunca voy Que se llama Purita Es así cafetería Branch, tal He dejado una lavadora puesta Cuando vuelva la cuelgo Y ya está Hoy quiero que sea un día Como divertido Pero productivo ¿Vale? Ah, ah, ah Claro que yo estaba esperando Que se me absorbiese La niacinamida Para ponerme el protector solar Por cierto Estoy utilizando ahora mismo Sobre todo Este de aquí Que es el Isdin Fusion Water Que es el que he utilizado siempre Pero lo han reformulado Y ahora es Magic Si os gusta que el protector solar Sea ligero, ligero, ligero Ligerísimo Literalmente agua Este lo cumple Vamos Eh, tengo un hombre No sabéis Yo normalmente voy en ayunas Al gym Porque nos levantamos pronto Y tal cual nos levantamos Nos vamos al gym Pero que pasa Que hoy no me he levantado tan pronto Entonces al final Pues ya me he levantado Y el estómago Ya estaba un poquito vacío Así que necesito comer ya El sueño de esta noche Ha sido tan reparador Que me he levantado Con unos pelos de loca Después me pasaré lo de la Dyson De alisar los pelillos Estos baby hairs Porque vamos Me han salido un montón Un poco de colorets Bendito sea Este colorete de más No sé qué parezco Pero me da igual Me voy a desayunar Me he cogido el ebook Mis auriculares Voy a coger al kiwi Y nos vamos ¡Suscríbete al canal! Everything goes white I can feel the breeze Euphoric delight Only you and me Pues nada Ya he desayunado Me ha gustado mucho el sitio Me ha parecido como muy acogedor El café estaba muy rico La tostada un poco cara Pero también estaba bueno La verdad Aunque yo soy más de tostada Más sencillita En plan tomate, aceite Jamón Aguacate, tomate Un poco más Pero bueno Y he dicho Venga vamos a innovar un poco Y la verdad que estaba bueno Y muy cozy el sitio ¿Sabéis? Me ha costado 7 con algo Y nada Ya vamos a ir para casa Porque Me tengo que poner a editar El vlog que se sube mañana Tengo que grabar algunas cosas Pero bueno Vamos dando un paseito Kiwi recargando pilas Y tomando el sol Después de días Y días de mal tiempo Y Lluvia se está quedando a dormir Y este cuerpo ¿Este cuerpo? ¿Qué hacemos? Parece un chupachu Mirad quién no quiere bajar De la foto Dios, la cara que me está poniendo Baja ahora mismo Me voy eh Adiós Bueno, bueno Mi comida de hoy A las 4 y 10 Es fácil y sencilla Porque básicamente es El risotto que hice el otro día Cuando estuvo aquí mi amiga Noelia Lo que sobró Pues eso Si es que hay que cocinar de más Mira que bien viene Calendario 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 of time ¿Cuántas veces voy a tener que mirar hoy? ¿Qué día es? Día 9 Uy, es más grande Que otro día El Kinder Mini Otra vez Esto También te digo Obviamente me parece que me está saliendo Todo el rato lo mismo Porque es que Solo hay 4 cosas diferentes Esto Que es de lo que más hay Hay 9 Mini Kinder Bueno Que hay 5 El Bomboncito de Corazón Que hay 5 Y Chocobón Que por desgracia Solo hay 4 Y después está El Kinder Country Que es el del día 24 Claramente Que solo hay 1 Entonces pues claro Parece todo el rato lo mismo Pero no Está terminando ahí La tercera lavadora del día ¿Y tú te crees que todavía Me queda cosas con lavar? Claro que tenía para lavar Cosas rollo Me callo Eh, os juro Que los sustos que me da El gato del vecino No son ni medio normales Tristes Pero que muy tristes Noticias para mí He vuelto a casa Y me acabo de dar cuenta De una mala noticia Y es que ayer me terminé La crema de verduras O sea Si yo hoy quería cenar Crema de verduras Debería Creo que tengo ¿Qué? ¡Hala! Pues había otro bote Nada Olvidad lo que os he dicho Me queda crema de verduras Ya estaba yo ahí pensando En plan ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Que sea calentito Y que sea rollo cena Voy a cenar Un poquito de esto Y me he cogido Por el camino De vuelta a casa Empanadas De este sitio El Repulgue Es el típico sitio De empanadas De sabores Pero yo creo que este sitio En concreto es sevillano Más que nada Por los sabores que vende Y cada empanada sale A 2,50 Me ha preguntado Si las quería calentitas Le he dicho que sí Pero después he pensado Que igualmente Me iba a duchar al llegar Y se me iban a enfriar Pero no, todavía están calentitas Así que me voy a calentar Rápidamente el puré Para que no se me enfríen Lo que decía Vale 2,50 Cada empanada Pero si cogen más Pues hay oferta Da igual Pero bueno Yo solo me he cogido dos Porque solo quería Probarlas Porque es que Básicamente He caído en la publicidad O sea Iba caminando Ya lo vi allí Y dije Pero es que hoy Lo he vuelto a ver Y he dicho Pues chica Ya que es sábado No sé qué Iba a decir Que no he salido a comer Amores Has desayunado afuera Qué cara tienes Pero bueno Eso que digo Ya que es sábado No sé qué Estoy sola Uy Qué pena Pues me voy a coger Una empanadita Para cenar Y después he dicho Mira en verdad Dos Y así ya Pues una cena más completa Pero bueno Lo que venía a decir Es que he caído En la publicidad Porque iba caminando Y tenía un cartel fuera Que ponía Empanadas de lomo Al turrón Y yo Perdona Ay que me acabo de dar cuenta Que hoy no le he dado Aquí hoy su calendario Al viento Kiwi En otras circunstancias no Pero si tú estás en la cocina Y lo llamas Él viene en dos segundos ¿Verdad? Ahí Él viene en dos segundos Porque sabe que algo bueno va a pasar Hola Es que es tarde ya Perdón Que eso es la 11 Es que he bajado muy tarde Desde el paseo Porque estaba editando Y quería terminar Terminar Terminando Antes de bajar Y a lo tonto Se me ha hecho tardísimo Y esta es mi cena de hoy Nada mal La verdad Vamos a probarlas Beban agua Ahora mismo Cojaste un vaso de agua Y beba Una cosa que había escuchado yo mucho A las nutricionistas y tal Pero no había hecho mucha cuenta Y me he dado cuenta Que es 100% cierto Es que a veces pensamos Que tenemos mucha hambre Cuando realmente Gran parte Es sed O sea Tu cerebro te manda señales erróneas Y realmente tienes sed Y no tanta hambre O ni siquiera tienes hambre Lo que tu cuerpo te está pidiendo Es beber Pero no te das cuenta El caso Vamos a probar las empanadas Y bueno Me he cogido dos Una la que os he dicho De lomo al turrón Que es la especial Que tienen en navidad Me acuerdo que en octubre Tuvieron una de calabaza Que me quedé con ganas de probarla Pero ya te había dicho No, no, no Esta vez voy a coger algo De este sitio Y después La otra es de Como podéis leer ahí Igual no lo veis Solomillo al whisky En verdad cuando lo he pedido He dicho ¿Por qué lo he pedido? No sé Soy ya oficialmente sevillana Me van a dar un carnet de sevillana Pero es que Literalmente he llegado a la conclusión Y es que creo que los sevillanos Se bañan en salsa al whisky Porque se la echan a todo De todo hay al whisky Sobre todo solomillo al whisky Pero es una cosa O sea Cállate Y vas a probar esto Y lleva Tres minutos blando No puede ser La de lomo Al turrón Lleva cebollita Por dentro también Está muy rica Tiene un toque dulce Pero lo de turrón Pues tampoco se lo veo mucho Igual el toque dulce Ese que tiene Es del turrón Pero no me sabe Como mucho a turrón Y ahora la de Solomillo al whisky Está muy buena Muy buena La verdad que es que Este tipo de sitios De empanadas Están muy buenos No suelo coger Porque digo Uy que pereza O 50 cada una Pero coño En verdad son grandes Muy buena Amiguitas Que tarde Las 2 42 Perdona Acabo de terminar De editar el vídeo Lo he subido Y después tenía que hacer Un pedido Para pedirme El retinol Que me recomendó El dermatólogo Y he añadido Alguna cosita más De paso Ya os enseñaré Cuál es Y todo eso Cuando me llegue Y creo que me estoy Poniendo mala En plan Me noto que la boca Me sabe raro Me está doliendo Como aquí Los oídos Un poco aquí Me duele un poco Tragar Y lo peor es que No me extraña Porque de los que estuvimos aquí Los otros días O sea Los 6 que estuvimos aquí Creo que ya van 3 o 4 Que están malos No me apetece Nada ponerme mala 1 Me viene fatal 2 No quiero estar mala Obviamente Lo odio 3 No se lo quiero pegar A Ale Porque tiene un viaje pronto Fatal Espero mañana levantarme bien Y nada Hasta aquí este Quinto vlog Más ya 5 de 10 Porque me he echado a cuenta Y en total Creo que vamos a ser 10 Voy a leer un poquito Hasta quedarme dormida Y nada Ya mañana Ale llega tempranito Por la mañana Así que bueno Mañana más Y mejor Adiós Y nada Y nada